Los hermanos Villa Plano, el notario a cargo de la última voluntad de su padre, me hizo prometerle que sus hijos se encargarían de su entierro. Las experiencias personales sirven de calvo de cultivo de guiones que después fabulan y se desarrollan con más o menos imaginación o incluso desvarío. Como la fortaleza de Chiqui Caravante, que partiendo del tema del reparto de una herencia, navega y bucea por las relaciones familiares, los secretos y las rivalidades. ¿Mi padre no tenía ahorrado para su entierro? Igual no me he explicado bien. Su padre quería que ustedes mismos lo enterraran. Yo creo que cuando mueren los padres hay una reubicación emocional, hay como una lucha por el control de esa familia que ha quedado descabezada y que muchas veces se vuelca al conflicto en lo material. Y en realidad el conflicto es un conflicto emocional. ¿Qué significo yo? ¿Tengo yo más poder que tú? Y creo que en eso se mueve la película. La fortaleza cuenta una historia de poderes, de cinco hermanos que se quedan huérfanos, que acuden a la mansión que su padre les deja tras morir y que deben cumplir el último deseo del difunto expresado a través de un notario. Encuentra mi cuerpo. Entiérrame en 62 grados, 17 minutos, 20 segundos. Estas son unas coordenadas. Dale al dueño de esta casa, digna sepultura, en el féretro de Abedul. Yo también tenía ganas de hacer una película muy loca. Y tenía algo de farsa, pero sobre todo de ese humor español que a mí me encanta. Que creo que es muy nosotros. Que yo creo que es un país en que corre antes el chiste que la mala noticia. Fernando Cayo, Goya Toledo, Vito Sanz, Manuel Poga, Fernando Tejero y Carla Nieto, junto a Manuel Zarzo, interpretan una alocada comedia negra. ¿Esto es una broma? No, un juego. Si alguno de ustedes no está de acuerdo con las condiciones, se pueden marchar ahora o en cualquier momento. Pero sepan que entonces no heredarán la parte que le corresponda. Somos extremadamente disfuncionales. Cada uno tiene un problemones muy headis de la vida. Cada uno tiene unas identidades que nos han hecho creer que debemos ser. ¡A izquierda! ¡No, no! ¡A la derecha! Cuando explota todo se ve que las identidades de cada uno no deberían ser las que la familia nos impone. Una farsa ganadora del premio a la mejor fotografía en el Festival de Cine de Alicante, con muy mala uva, una saxection a la española. ¿Por qué no tiene pinta de notario, coño? ¿Y qué pinta tiene que tener un notario? ¿Eh? Pues se lo digo yo. Un notario es cualquiera que se saca las oposiciones. Y yo me la saqué. Era importante que no fuera lúgubre, que fuera visualmente potente, alegre. Porque lo que cuenta es muy oscuro. Y después muy loca también porque yo creo que ellos se comportan, acaban comportándose como niños. En realidad están perdidos y vuelven a una cierta infancia, a un infantilismo. ¡Que gane el mejor! La fortaleza juega durante hora y media y a modo de sátira con una familia disfuncional en una gran mansión, como otro personaje más, en tierras de Extremadura. Sois unas hienas.